Para que las hojas se revientan, se revientan, se revientan, se revientan, se revientan. Para que las hojas se revientan, se revientan, se revientan, se revientan. Para que las hojas se revientan, se revientan, se revientan, se revientan, se revientan, se revientan, se revientan. Un pueblo que despertó luego de la dictadura de Pinochet y luego de los cómplices de Pinochet que gobernaron Chile. O como Bolivia que está despertando hoy después del asesinato de Gaitán. Perdón, como Colombia. Como están levantándose los pueblos en el mundo y ellos insisten en echarle la culpa al foro de São Paulo. ¿Y creen que cuando nosotros hablamos de brisa bolivariana es porque es Bolívar y porque es Venezuela? No, es la brisa de los pueblos. Son las brisas de San Martín, son las brisas de O'Higgins, de Fidel, del Che, de Sandino, de Alfaro. Son las brisas de Chávez, son las brisas de los pueblos que levantan la bandera de la dignidad y le gritan al mundo ya basta de injerencia gringa, ya basta de intervencionismo norteamericano en los pueblos libres de América. Nos corresponde a nosotros, queridos hermanos, desde aquí, desde esta patria, hemos asumido la decisión firme, inexorable, irrevocable de ser libres. ¿O nosotros nos vamos a rendir? ¡No! ¿Alguno de nosotros se va a rendir? ¡No! Y lo que hemos dicho una y mil veces, si uno de nosotros cae, el que viene detrás debe levantar la bandera con cientos y miles, las banderas de Hugo Chávez, de Bolívar y de la libertad de Colombia. La gente en Chile despertó, después de 17 años, de dictadura militar y 46 de modelo neoliberal gobernado por aparente democracia que nunca fue. En este sentido, el pueblo de Chile se ha levantado y no es casual que el secretario Pompeo haya advertido que él va a respaldar al gobierno de Piñera si es necesario con ayuda militar. Es por eso que creo que es sustancial hoy recordar que cuando se dice que se va a intervenir militarmente a Venezuela, están en riesgo todos los países de nuestra América. Es por esta razón que nosotros ayer aprobamos en el Congreso Internacional este comunicado que hoy quiero hacer entrega al Canciller. El Congreso Internacional de Comunicación reunido en la ciudad de Paracas, República Bolivariana de Venezuela, del 2 al 4 de diciembre de 2019, aprueba la siguiente resolución de solidaridad con América Latina, el Caribe y especialmente con el pueblo de Venezuela, sobre la base de las siguientes consideraciones. La política imperialista de la Casa Blanca desarrolla en contubernio con los gobiernos del Grupo de Lima y la criminal complicidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, un plan de dominación en América Latina y el Caribe a partir de golpes de Estados, la militarización de la región y la amenaza del uso de la fuerza contra los pueblos que ejercen su derecho a la autodeterminación y propugnan un modelo alternativo al neoliberalismo. En este sentido, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca a TIAR se constituye en una política que pretende legitimar, con el concurso de una coalición multinacional constituida por gobierno de Washington, el uso de las fuerzas militares para agredir a los pueblos de nuestra América. En consecuencia, el TIAR coloca en grave peligro la paz de la región, la democracia, los principios fundamentales del derecho internacional y la soberanía nacional en esta parte del mundo. Hoy amenazan con el TIAR a la República Bolivariana de Venezuela. Mañana lo harán con otros países porque este híbrido tratado es parte de una política neocolonial inspirada en la doctrina Monro. Por otro lado, cabe resaltar que Venezuela no es parte de la OEA porque este organismo, así como su secretario general, Luis Almagro, son instrumentos de la política exterior de Estados Unidos y, en consecuencia, esto lesiona el carácter internacional del organismo. Por esta razón, desde el punto de vista del derecho internacional público, las decisiones que se tomen en dicha organización no son vinculantes para Venezuela y, por ende, son nulas de toda nulidad, máxima cuando se trata de violentar su soberanía. Por lo antes expuesto, los comunicadores y comunicadoras reunidos en este Congreso contenamos de forma categórica el uso de las fuerzas para someter a los pueblos y denunciamos la reactivación del TIAR como parte de un plan guerrerista del gobierno de Donald Trump. Levantamos nuestra voz de solidaridad en favor de la paz en nuestra América. Exigimos el cese de medidas coercitivas unilaterales. Rechazamos la política injerencista de Estados Unidos contra la región. Convocamos a la movilización permanente y clamamos por el respeto a la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero terminar con algo que invitamos todos, que es la gente de Chile. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La universidad es la respuesta a un clamor, presidente, a un clamor mundial. Los pueblos están hartos de mentiras, los pueblos están hartos de que los monopolios mediáticos transnacionales nos humillen, nos mientan, nos traten como atrasados mentales, nos hagan sentir siempre como unas... no quiero usar términos muy fuertes, pero unas piezas de la maquinaria consumista como en términos del individualismo. Así nos quieren ver, así nos quieren tratar, así nos han querido formar históricamente. El clamor que esta universidad representa es la de precisamente entender que estamos en un escenario de guerra mediática mundial y que para acudir a esa guerra hay que ir lo mejor preparados posible. Y que esa preparación hoy tiene muchas definiciones nuevas, distintas. Que no podemos seguir atados a los modelos convencionales, rígidos, escleronizados de educación y que tenemos que ensayar hoy también una revolución pedagógica y educativa dentro de la comunicación. Por eso en el dispositivo epistemológico pedagógico de este proyecto está la idea de crear cátedras, talleres, seminarios, diplomados de corto plazo, de mediano plazo, que se puedan realizar en simultáneo, presenciales, a distancia, que sea posible hacerlos ahora en Buenos Aires, mañana en La Paz, pasado mañana en Caracas, más pronto que tarde en México, y podamos darle simultaneidad, vamos a darle velocidad y liquidad al proceso de nuevo conocimiento comunicacional. Pero hemos puesto dos premisas, presidente, muy potentes y fundamentales. El pensum completo, la currícula está inspirada en las luchas de los pueblos. Tenemos que alimentarnos desde ahí para construir las nuevas corrientes teóricas que requieren. Hay tal cosa que creo que ustedes hoy mismo en la noche. Esta noche, bueno, se pueden reunir alrededor de una mesa. Se pueden ir en César. Invitamos al Ministerio de Educación Universitario a un equipo completo de ustedes también. Y de una vez, siéntense a hablar dos, tres horas, dibujen, hagan la arquitectura, la ingeniería de detalles de lo que debe ser el proceso pedagógico comunicacional, el concepto y la puesta en funcionamiento ya de la Universidad Internacional de la Comunicación para la Liberación. Lo quisiera también que este gran amigo, este buen amigo de Argentina, Tim Levorón, nos dé su apreciación. Yo siempre lo veo, lo sigo en sus escritos, en sus reflexiones, y nos dé su apreciación de esta batalla que estamos dando en este momento, en el marco del final del año 2019. Un aplauso a este gran compañero, a Tim Levorón. Muchas gracias, muchas gracias, hermanos y hermanos de Venezuela, de toda América Latina, Presidente, Tania, ministros que nos acompañan. Esta es una iniciativa extraordinaria, lo dijo recién, un clamor universal. Nos han venido haciendo la guerra a través de los medios de comunicación. Una guerra salvaje, cruel, sin límites, sin normas, sin escrúpulos. Nos han atacado de una manera tremenda, produciendo daños inconmensulares. Y nosotros no hemos podido hasta ahora reaccionar a tiempo. Hubo reacciones parciales, valientes, puntuales, Presidente. Cuídate Venezuela, Venezuela es la gente, vamos de frente, hacia el mundo andamos por diferente, porque todos juntos somos más fuertes. Cuídate Venezuela, Venezuela es la gente, vamos de frente, a la gente, vamos de frente,azo,creíble, le the 높." A la gente, vamos de frente,azo, pre apetar a tiempo, Sao la gente, vamos de frente,azo, pre apetar a tiempo. Seguimos juro, jewele y se aplafft... Gracias por ver el video.